Sacó una bolsa de polvo y se dio tres muy a prisa Le subió el tiro a su escuadra y se bajó la camisa Le dijo a sus compañeros, hay problemas en la pista Procedente de Colombia una avioneta llegaba A la sierra sinaloense donde iba a ser descargada Pero la pista secreta la judicial encontraba Ya la estaban descargando cuando se oyó una sirena Los narcos se reportaron, jefe tenemos problemas El jefe dice haga frente, voy para allá no se mueva Empezaron los disparos Cayeron dos traficantes, quedando cuatro nomás Pero cuando llegó el jefe no quedó ni un federal Señor aquí está la carga, dijeron los colombianos Entreguenos el dinero porque ya nos retiramos Es que tengan un buen viaje y al infierno los mandaron Ninguno era judicial, eran puros bajadores Se disfrazaron de leyes como en otras ocasiones Junto con los colombianos hacían sus operaciones El jefe se carcajeaba Y besaba los paquetes Que mansito me agarraron, no saben con quien se meten Si no es porque yo me pago, no hubiera salvado el fleque Somos los corridos de los centellas de Nuevo León